No quiero ofender, no quiero ofenderme, quiero decir algo fuera de lugar, pero... Claro que sí, siempre he querido llegar al altar, pero no ha podido ser posible. No, a bodas no, porque bodas, no creo, es otro siglo, y yo no tengo esa edad pues, ¿no? ¿Cuál será el impedimento para que Humberto Zurita y Estefany Salas no se quieran casar? Humberto Zurita y Estefany Salas conforman actualmente una de las parejas más destacadas. Aunque son pocos los medios que han logrado obtener detalles exclusivos sobre su relación, en esta ocasión, el propio actor comparte su perspectiva sobre cómo va evolucionando este romance. A pesar de que siempre tendrá presente a Christian Bach en su corazón, Humberto Zurita ha decidido abrirse al amor y actualmente está saliendo con Estefany Salas. Durante una entrevista, el actor mencionó que los seguidores insisten en que la pareja debe casarse sin falta, sin embargo, él afirmó que en este momento ambos se encuentran muy felices, disfrutando al máximo su relación y aprovechando el tiempo que comparten juntos. Por otro lado, el actor fue sincero al admitir que quizás una boda, no, pueda convertirse en una realidad para ellos, al menos por una razón muy sencilla. ¿Cuál es esa razón? Humberto Zurita y Estefany Salas han sido vistos juntos en múltiples ocasiones, demostrando que su amor está más sólido que nunca. Sin embargo, la idea de contraer matrimonio no está en sus planes. En la entrevista, el actor confesó que la decisión de casarse es algo que depende de la comodidad de cada pareja, y mencionó que nos encontramos en una era y en circunstancias diferentes. Humberto afirmó que dado que ya han celebrado un año juntos, se sienten muy cómodos y que no necesitan una ceremonia para validar el profundo afecto que se tienen mutuamente. Además, riéndose del asunto, aseguró que no sabe si Estefany cuenta con los recursos suficientes para costear una boda. Aunque se siente muy feliz al lado de Estefany Salas, la idea de casarse podría no ser la mejor opción para ellos. Humberto compartió en la entrevista que se considera afortunado de compartir su vida con Estefany, recordando que han trabajado juntos desde que él tenía 20 años, aunque en aquel entonces no la veía con otros ojos. Ahora, están experimentando una nueva etapa, una vida muy distinta, y están aprovechándola al máximo. Humberto Zurita y Estefany Salas indudablemente se han convertido en una de las parejas preferidas del público en los últimos meses. A pesar de los rumores, el actor aún guarda viva la memoria de su amada esposa, Christian Bach. Ahora, los hijos de Humberto, Emiliano y Sebastián, han anunciado su entusiasmo por rendir homenaje a su madre a través de una serie que narrará la vida de la exesposa del actor de telenovelas. A pesar de esto, Humberto Zurita afirmó que Christian Bach no era partidaria de este tipo de tributos y series, y que si bien se ha generado mucha expectación alrededor de ello, es porque a ella no le agradaba ese tipo de gestos. En última instancia, señaló que si sus hijos desean hacerle un homenaje, tienen todo el derecho de hacerlo y que, por supuesto, no se lo impedirá. Y añadió que Christian seguirá siendo eternamente el amor de su vida, a pesar de su ausencia física. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.